Yo sé que es imposible seguirte y adorarte Que es un pecado amarte y darte el corazón Pero no importa vida, soñemos esta noche Aunque después lloremos, mañana al despertar Soñemos que los dos estamos libres Soñemos en la gloria de este amor Soñemos que ya nada nos separa Y que somos cual dos almas que nacieron para amar Soñemos que me quieres y te quiero No importa que mañana al despertar Tus besos se despidan de mis besos Y así nuestro empeleño morirá con nuestro amor Yo sé que nunca nadie podría separarnos Y aún no estando juntos nos une un mismo amor Acaso en otra vida muy juntos nos haremos Y nunca más lloremos La pena de este amor Soñemos que me quieres y te quiero No importa que mañana al despertar Tus besos se despidan de mis besos Y así nuestro empeleño morirá con nuestro amor No importa que mañana al despertar Por la muerte de ti ¡Gracias! 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 Dicen que soy un pardero Que llevo el paso cambiado Dicen que voy estraviado Pero no saben por qué Si hoy amanezco mareado Y hago reír a la gente Es pa' borrar de la mente La angustia que hay en mi ser Sirva más caña, patrón Llene hasta el borde mi vaso Si mi vida es un fracaso Hoy me quiero desahogar Caña, con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas Y soportando el dolor Caña, dicen que sos un veneno La vida sigue en veneno Si no se alienta un amor Para poder olvidar Quiero marearme con caña Si la vida ha sido uraña Es amargo recordar Dicen que soy un perdido Porque tomando y tomando Mi juventud voy dejando Al pie de algún mostrado Pero la gente no sabe Si la vida se engaña Si la vida sigo uraña Es amargo recordar El fin de hoy Si la vida se engaña